Como si fuera un artista del siglo XVI, Guillermo Valdivia, pintor de Valparaíso, tiene el privilegio de recibir encargos de trabajos, como en el medioevo los maestros recibían sus escenas. La diferencia es que Guillermo es de nuestra época y su pintura nació cuando, dedicado a los agresos publicitarios, decidió agradecer a Dios a través de los pincelos. Y el primer mural justamente relacionado con la última escena que la hice acá en la Plaza de la Victoria. En el año 1981, cuando recién llegué a este puerto de Valparaíso. Así empezó a crear murales sin abandonar ese sello medieval. Y es que los temas siguieron siendo religiosos, mezcla de reproducción y creación propia, y las proporciones monumentales, el tamaño de una pared, o más adelante imponiéndose como frescos en las iglesias. Sus réplicas de la última escena incluso llegaron a los pies del obelisco en pleno conflicto chileno-argentino y adornaron en 1984 la Plaza de Armas de Santiago. A veces los muros son grises y los muros desean hablar, interpretar algo, avisarle a la gente que existen. Y realmente me ha costado poco encontrar clientes, entre comillas puedo llamarles, porque son mecenas a la vez. Son personas que tienen medio económico y los cuales pueden también ellos beneficiarme a mí y beneficiar a la comunidad entera. Con el tiempo, Guillermo ha elaborado sus propias herramientas y ha buscado temas en la historia y en fotografías de épocas pasadas. De estos murales, el más importante es este, que con motivo de la postulación de Valparaíso a Patrimonio de la Humanidad es parada obligada para quienes entran en esta antigua construcción porteña. Hay elementos de todo tipo, personajes, famosos, el típico organillero, el hombre del mote, el fotógrafo del cajón. Este es un pequeño antecedente de lo que Valparaíso puede mostrar a toda la humanidad. Hasta yo estoy sorprendido cómo van quedando las cosas, en lo cual he puesto como una frase, una frase para el mármol. Yo pongo las manos y Dios pinta. Gracias. 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 Gracias.